Hola Regan, ¿cómo estás? Veo aquí, en tu expediente, que tienes tramos cerebrales, estás con cambios de humor repentinos, y tienes varios cortes, es algo muy extraño, te has caído, te has hecho daño, alguien te ha hecho daño, necesitas con quien hablar, un psicólogo, alguien, ¿has hablado esto con alguien? Ok, vendré por alguien más. Hola Regan, te traje a alguien de compañía, me gustaría que hablares con él. Padre Carrance, puedes seguir por favor. Hola Regan, soy el padre Carrance, sería un gusto para mí, poder hablar contigo. Bueno, me gustaría sentarme aquí, al lado tuyo, me gustaría ver esos pequeños cortes que tienes, es algo que nunca hemos visto, no, me permites, no, no, es ok, no, Regan, necesito hablar contigo, Regan, no, 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 yo creo que hayamos hacer una oración, Para esto que tienes No, no, alejas de mí No, no Padre nuestro No, no, no Que estás en el cielo No Santificado No Sea tu hermana No Venga a nosotros su reino No Hágase tu voluntad No Aquí en la tierra como en el cielo No No Danos hoy No El pan de cada día No No Perdón nuestras ofensas como también Nosotros perdonamos a quien nos ofenda No 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 nos dejes caer la tentación No Y vingarnos del mal No Amén Señor, aquí hay ¿Cómo está? Mi padre Bueno, me gustaría sentarme A platicar Un par de problemas Que hay con su Dígame, padre Lo que yo pienso Y lo que he visto No es algo Normal No creo que sea Un asunto de enfermedad Entonces, ¿qué es? Creería yo Que es más Como un ente maligno Hablaría con el Vaticano Para obtener la orden Hola, Kate Hola, padre Te traje aquí Para que me firmes el permiso Para hacer el trascismo A Regan Hola, Regan Soy yo otra vez El padre Con el permiso de tu mamá Hemos accedido Gracias a nuestro señor Vete 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 No Dios Ten compasión de mí Conforme a tu amante de bondad Conforme a tu inmensa ternura Borra mis transgresiones Láveme más Y más de mi maldad Y líqueme de mi pecado Porque reconozco mis transgresiones Y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti Contra ti Solo el pecado Y dice lo malo de tus ojos Por eso eres justo Cuando hablas Y respondes Y reproches cuando juzgas En cambio en maldad nací yo Y en pecado me concebí Pero tu alma la verdad En lo íntimo Y en el secreto Me ayudas a reconocer La sabiduría Purificame Con hitos Y seré limpio Láveme Y seré más bajo que la nieve Nooo Sal Tu demonio Nooo Sal tu demonio Hola, ¿qué hice? Por la enfermedad ¿Cómo estás? Bien Bueno Ya terminamos el exorcismo Con un ritmo Tres años Todo se reúne Así que ya puedes pasar A ver a tu hijo Gracias padre Hola Regan Ya despertaste ¿Cómo te sientes? Bien ¿Ya estás mejor? ¿Mejor de qué? ¿No te acuerdas de nada? No Bueno Malera que has estado bien Descansa Gracias Buenas tardes Can Nos vemos Gracias por ver el video.